Hola, hola, este, yo sé que hoy es el último día de Acábatelo. En realidad me pone muy, muy triste, pero lo que sí me hace feliz es saber que pertenecía a una gran familia que fue como mi segunda familia. Todo el tiempo me la pasaba ahí. Si alguien me preguntara qué me dejó Acábatelo en toda mi vida, me dejaron compañeros y amigos maravillosos, me dejaron momentos inolvidables, me dejaron fans únicos, me dejaron eventos llenos de personas que, que nos gritaban Acábatelo, y que nos, y que iban a vernos y que nos defendían a todo momento. Aprendí a, aprendí a hablar en una, en una cámara, aprendí a improvisar, porque era mucha improvisación, el llegar, como decía Mayito, con, con mis cajitas y, y con, y con esas ganas de emprender un sueño y que me dieran la oportunidad de, de entrar a ese programa que era todo un hit en ese entonces, que todo mundo lo veía, que todo mundo, iban niños, que me dejó personajes también, el poder pararte y, y conducir y bailar con personas extraordinarias como lo es Mario Besares, el poder llevarnos de esa manera tan, tan única, que usted y yo sabemos. El poder, escucharlo, reír con usted, porque quiero que sepa que usted es la mejor persona y el mejor maestro que he tenido, el mejor y me ha enseñado tantas cosas, durante casi diez años que estuve ahí con usted, me enseñó a, a que te valga lo que digan los demás, a no tener vergüenza, a no tener vergüenza al hacer el ridículo, es increíble y le doy gracias a Dios por haberme puesto personas como usted en mi camino y por haber crecido a su lado y por haber permitido que, que estuviera en ese programa. Yo sé que es un momento difícil para usted, porque es el pilar de esta cafetería, porque es un monstruo, es un grande. Pero también es difícil para nosotros porque ahí crecimos. Ahí aprendimos que todos estamos por ese gran programa que usted formó. Todos estamos donde estamos por ese gran programa que usted formó. Estoy muy agradecida con Raúl Ramos, también, que me dio la oportunidad para entrar, que confió en mí, también. Y siempre recordar que siempre vamos a ser los tres mosqueteros. Seguía tristeza porque fueron los mejores años de mi vida y... Y Señor, sabe que lo quiero y lo amo con todo mi corazón. Y ojalá en algún momento nos volvamos a topar en un programa tan hermoso como el que estuve. Lo amo, señor. Ánimo, que se vienen cosas buenas y usted siempre será Mario Besares, el jefe de Acábatelo. Eso nadie se lo va a quitar. Usted es un fregón y lo quiero mucho. Gracias por todo, sobre todo por aguantarme. Por haberme aguantado mucho. Y por ser una persona tan linda y tan humilde. Y haberme tratado muy bien. Gracias a todos mis compañeros, que los quiero y me llevo... Mucha experiencia, muchas risas, enojos y de todo. Y aprendí muchas cosas de ustedes. Gracias, en verdad. Los quiero muchísimo. Tal vez no era mucho de decirlos, pero a cada uno les tengo un gran afecto. Saludos a todos. En el estudio. Se acaba, cábatelo. Pero siempre va a estar aquí con nosotros. Les mando un beso. Señor, lo quiero. Saludos a todos.